... Pues lo que nos reúne hoy alrededor de esta mesa es la actualidad, y la actualidad pasa inevitablemente por el coronavirus, una pandemia de la que empezábamos a escuchar hablar hace tres meses en la ciudad china de Wuhan. En aquel entonces lo veíamos como algo muy lejano, sabíamos que había posibilidades de que llegara aquí, porque vivimos en un mundo globalizado, y finalmente llegó, ahora que allí parece que empiezan a dejarla de lado, aquí estamos viviendo el momento, digamos, más delicado. Bueno, pues para ahondar en lo que es el coronavirus, en el escenario que tenemos en estos momentos, en cómo puede evolucionar todo esto, nos acompañan una serie de expertos, y voy a dar la bienvenida en primer lugar a José Flores Arias, él es el director del 061, bienvenido. También nos acompaña Maite Cancelo, directora del Departamento de Economía Cuantitativa de la USC, bienvenida. Gracias. Damos también la bienvenida a Jorge Abogal, el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas. Saludamos también a Concha López, ella es una de las integrantes del Colegio de Psicología de Galicia, en concreto, de la Comisión Coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emergencias. Bienvenida. E también nos acompaña, saludamos a Benito Regueiro, catedrático de Microbiología da USC, e o profesor emérito de Medicina Preventiva, e Saúde Pública, Juan Jesús Gestálex, de Cano da Facultad de Medicina de Santiago. Bienvenido. Bueno, pues, por ir centrando un poco o tema, o primero que me gustaría preguntarle a Benito Regueiro, ¿qué se sabe? Yo pienso que hemos tenido la suerte de conocerlo casi desde el principio. La secuencia genética se escribió en el GIMBANK, o se incluyó en el GIMBANK el día 20 de enero, por los grupos chinos, grupos australianos y grupos chinos rápidamente aislaron el virus, y eso nos ha permitido disponer de herramientas magníficas de diagnóstico. ¿Y por qué estamos tan asustados? Bueno, vamos a ver, es un brote nuevo de un coronavirus, no es el primero, exactamente viene a ser el séptimo. de esta serie de coronavirus, de los beta coronavirus, ha habido en el 2012 el MERS, en el 2002 el SARS, el SARS con una mortalidad del 10% y el MERS con una mortalidad del 35%. Lo positivo y lo que explica mucho de lo que está pasando, es que tuvimos un gran éxito con el SARS. Gracias a las medidas de contención de los países, como había ocurrido en el sudeste asiático, y luego hubo un brote por transmisión en Canadá, los sistemas de contención permitieron que el virus retornase a los reservorios. Ante la situación con el nuevo coronavirus en China, lo que han intentado el gobierno chino y el pueblo chino, básicamente, es conseguir lo mismo. Y lo que estamos intentando hacer en la actualidad todos nosotros, es conseguir que este virus que está aprendiendo a conocernos a nosotros, y nosotros a conocerlo a él, cause el menor daño posible. Decía que es el séptimo coronavirus, que no es el primero. Quizás el hecho de que haya, no sé si decirlo, esta alarma social se deba a que, tal vez sea la primera pandemia que estamos viviendo en tiempo real. Bueno, eso tiene que ver más con la sociología que con la microbiología. Pero, efectivamente, lo que pasa es que lo que la gente debe de entender es que hemos tenido éxito en la contención, todo lo que seamos capaces de contener al virus, que de cualquier manera tiene un pronóstico futuro por razones teóricas, genéticas, que es muy alentador para nosotros. Hemos tenido éxito en otras ocasiones y lo ideal será tener éxito en esta. Entonces, básicamente, esa es la situación actual. ¿Y qué le diría usted a los ciudadanos para que estén relativamente tranquilos? Bueno, el virus es un virus RNA. Todos los virus RNA tienen una tasa de variabilidad muy alta. Pero hay un concepto genético que probablemente maneja la gente que trabaja en genética evolutiva que se llama trinquete de Müller. Y el trinquete de Müller lo que establece en elementos como este virus es que debido a la compensación y el problema que puede tener en una cosa que se llama adaptación genética, lo que cabe esperar con relación a este virus es que vaya disminuyendo su tasa de virulencia según va avanzando su capacidad de infectar. Es decir, que lo que en principio no esperamos es que este virus que puede tener distintas presentaciones clínicas vaya a causar en futuras situaciones problemas más graves. Sino que más bien es todo lo contrario en base a que se mantenga el principio que está basado en el trinquete de Müller. ¿Y cuál es la prevención como ciudadanos, como individuos? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? ¿Qué es lo que está en nuestras manos para evitar contagios? Bueno, básicamente el virus se transmite por vía aérea y por contacto. Son las dos vías de transmisión del virus. Es cierto que el virus tiene una altísima transmisibilidad en la actualidad. La previsión es que probablemente debido a las características de estos virus vaya atenuándose eso en el futuro. Pero lo que es importante es mantener esa disciplina en evitar el riesgo por contacto por aerosoles. Y luego, yo creo que disponemos de un magnífico sistema sanitario preparado para atender el problema. Con lo cual... Se dijo a lo largo de estos días que era algo parecido a un resfriado, a una gripe. Porque no sé si se puede hacer esa afirmación. Es un resfriado. Efectivamente, en la mayor parte de los casos es un resfriado. Lo que pasa es que hay un porcentaje de casos, debido a las propias características de las proteínas no estructurales del virus y de la propia reacción del sistema inmunitario, de las características del virus, que condicionan que haya un cierto porcentaje de casos que tienen una evolución en neumonías muy agresivas, muy rápidas. Y un cierto porcentaje, inevitablemente, si hay además problemas detrás, pues en el paciente, pues causa mortalidad. ¿La población de riesgo siguen siendo los mayores, no? Bueno, la población de riesgo es cualquier persona que tenga condiciones clínicas asociadas que compliquen el cuadro que produce el virus. La situación que motivó todos los cambios que se han producido el lunes pasado ha sido el incremento de casos, la subida de casos, una subida rápida de casos en algunas comunidades autónomas. Ahora, las medidas que se han implementado y las que se van a ir implementando continuamente, porque esto es que hay que ir cambiando y adaptándose a todo lo que esto va a ir demandando, son medidas para aplanar esa curva. No queremos un pico, de ninguna manera. Queremos aplanar la curva. ¿Para qué? Pues para algo fundamental, para poder atender a los pacientes. Bien, nuestro sistema sanitario está muy bien dotado, pero también si lo reventamos, si se revienta con un número muy elevado de pacientes, entonces no somos capaces, porque va a haber unos pacientes que van a ser tratados en su casa, eso no nos interesa, vamos, muy bien, en su casa, el paracetamol, ya está. Pero hay un 19% de pacientes que van a atringir al hospital con neumonías víricas, un 14-15% graves, y con un grado, un nivel de gravedad variable, de menos grave a más grave, pero todas, digamos, con posibilidades de salir adelante. Pero van a necesitar atención, en algún momento los más graves a lo mejor pueden necesitar UCI, los menos graves a lo mejor se pueden tratar en la habitación, porque los tratamientos van a ser unos tratamientos de sostén, de mantener las funciones vitales. La más importante inicialmente, la función respiratoria, a este virus también es un puñetero, y también a veces provoca insuficiencia hepática, hay que atender a ese problema, si hay algún problema renal. Entonces, nuestro sistema está preparado para atender. Entonces, hay este tipo de pacientes. Pero después aún nos queda un 4,5-5% de pacientes que son pacientes críticos, que son pacientes, por lo que se hablaba aquí, de esas comorbilidades, que van a tener un mayor riesgo, unas mayores probabilidades de desarrollar unas complicaciones. Hay una complicación que ya nosotros la vivimos aquí, cuando la pandemia de la gripe, que se llama insuficiencia respiratoria aguda, y que, bueno, yo me he usado más distrés respiratorio agudo. Y ese distrés respiratorio agudo consiste en una respuesta inmune exagerada del individuo ante la infección viral. Esa respuesta exagerada, en vez de perjudicar al virus y destruir al virus, pues, que es lo que pretende, pero, ¿qué hace? Pues dificulta la respiración y daña al paciente por esa liberación de mediadores de la inflamación, de citoquinas, de todas esas sustancias. Y eso, eso ocasiona, pues, esas dificultades para respirar, que a veces van a exigir sistemas de apoyo externo de órganos, respiración a través por membranas, etc., para conseguir la oxigenación, que se oxigene, que elimine el carbónico y metan oxígeno en los hematíes y llevarlo a las células para poder estar vivo. También puede haber complicaciones de shock séptico o puede haber incluso llegar a un fallo multiorgánico. Esos son los casos más graves, los casos que pueden fallecer, ese 1 o 2% de casos que sufren estas complicaciones. Y además esa complicación de distrés respiratorio es una complicación puñetera porque después eso provoca una reacción fibrótica y si se fibrosa el pulmón, el pulmón tiene que, al menos lo tiene que, ya si hay una fibrosis, dificulta el movimiento y la respiración. Y esa es, digamos, la parte, eso supone, bueno, que hay un 1 o 2% de casos, de casos serios. ¿Y qué queremos? Pues que el hospital pueda atenderlos bien, que pueda dedicarle todos sus equipos y todo su personal, todos sus medios. Y para eso es necesario aplanar la curva y por eso todas estas medidas en donde se nos pide a los ciudadanos. Aquí vamos a ser mucho más importantes. Los ciudadanos, de a pie, que no nuestras autoridades sanitarias, que sí lo son, que sí lo son también, pero al final el éxito que se pueda conseguir es si los ciudadanos somos disciplinados, si los ciudadanos no discutimos las órdenes. Aquí hay que estar como si uno estuviera en la mili, como si uno estuviera militarizado. Las órdenes no se discuten. Y lo que nos digan las autoridades, lo que nos dicen cómo tenemos que comportarnos las autoridades sanitarias, así tenemos que comportarnos con disciplina. Y si lo hacemos, si lo hacemos, y ahora en este momento se trata del distanciamiento social, y bueno, y en todo momento va a ser el distanciamiento social, de menos a más distanciamiento social. ¿Por qué? ¿Y por qué esta secuenciación? Esta secuenciación, porque este tema tiene unas connotaciones también económicas importantes. Prioridad uno para nuestras autoridades sanitarias y nuestros gobiernos, autonómicos y centrales, del color que sean, para todos. Prioridad uno, la salud. El que conseguir que este desafío, este problema de salud pública, que tenemos, que nos va a llegar, va a ir creciendo durante un tiempo, que nos ocasione el menor daño posible. Menos muertes, menos enfermedad, menos sufrimiento. Y por otra parte, el tema económico para todo el mundo es importante, pues que nos ocasione también el menor daño económico. Siempre priorizando la salud, pero también hay que mirar para lo otro. Por eso las medidas se van adaptando gradualmente, se van estableciendo las medidas por parte de nuestras autoridades que sopesan lo que hacer en cada momento. Desde el primer momento, bueno, pues hemos organizado el sistema sanitario para adaptarlo al periodo que nos está tocando ahora, que es el periodo de contención. Luego, si la contención no funciona, bueno, los expertos saben mucho más que yo, pasamos a una fase de mitigación y luego a la fase de pandemia, pero ahora estamos en una fase de contención. De tal manera que hemos organizado el sistema sanitario en una red para que seamos capaces de detectar cuanto antes los posibles casos positivos y en ese momento aislar a la persona que en este momento padece el coronavirus, tenga o no tenga la sintomatología, bueno, como ha dicho el doctor Gestal, más o menos grave, pero sí aislarlo e identificar los posibles contactos para que no siga la cadena de extensión. De tal manera que en este momento tenemos una red, una red amplia, una red dinámica, una red que identifica los casos, inmediatamente identifica los contactos, los contactos se aíslan y los contactos estamos en continuo contacto con estos posibles contactos para saber si su sintomatología ha cambiado o no ha cambiado para poder actuar. De tal manera que estamos haciendo un seguimiento de contactos, es como un racimo, una rama que conecta con otra, que conecta con otra, para evitar lo que llaman los expertos la transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria es cuando la fase de contención no surge efecto y el virus circula libremente por todo el territorio. En este momento puedo decir, porque esto va cambiando en cada momento, pero en este momento puedo decir a los gallegos que estén tranquilos que no hay transmisión comunitaria en Galicia, que los casos están identificados, que los contactos de estos casos están registrados, identificados y están en seguimiento todos los casos y que seguimos trabajando en esta línea. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que en el territorio español no todas las comunidades tienen las mismas circunstancias y en algunas las medidas de contención están siendo muy efectivas y en otras por sus particularidades pues es mucho más difícil. Y la situación en el propio territorio español va siendo cambiante. Por lo tanto, las medidas yo creo que tienen que ser medidas proporcionales y que den respuesta al estado actual de cada momento de la situación geográfica. Por lo tanto, vuelvo a decir que aquí en Galicia en este momento puedo confirmar que no hay transmisión comunitaria, que hay focos identificados y que los pacientes están perfectamente identificados, los contactos están también identificados en seguimiento y lo que sí que estamos haciendo desde la asistencia sanitaria es, por supuesto, trabajar en todos los ámbitos de la contención. Vamos a seguir dictando normas que me parece también estupendamente bien, como ha dicho el doctor Gestal, tienen que participar todos los ciudadanos en su cumplimiento porque es la manera responsable de contener un virus nuevo que lleva tres meses en, bueno, quizás el virus lleve millones de años circulando, pero justo este parece que tres meses entre los humanos y es la manera de que ya que es un virus nuevo y podemos entre todos reducirlo y que no se propague ya de forma normal entre los humanos y que vuelva al reservorio como ha dicho el doctor Regueiro, pues entonces es momento en que todos seamos disciplinados y en que todos seamos responsables con nuestros actos. Estaba diciendo también que desde el Servicio Gallego de Salud lo que nos tenemos que preparar porque nos tenemos que preparar porque tenemos que ir construyendo antes de que suceda para que cuando suceda estemos preparados. Entonces estamos adecuando los planes de contingencia de los hospitales que ya estamos acostumbrados a trabajar con la gripe, adecuarlos a este nuevo germen, al coronavirus, para adecuar la respuesta hospitalaria y para que sea proporcional al incremento de la demanda si es que viene, esperemos que no venga. También es el momento de dotarnos de la tecnología suficiente en las UCIs, hemos adquirido respiradores de altas prestaciones volumétricos para dar respuesta a las necesidades respiratorias de todos los ciudadanos que así lo precisen las unidades de cuidados intensivos. Tenemos en este momento todos los puestos de las unidades de cuidados intensivos tienen su respirador volumétrico de altas prestaciones y vamos como siempre que tener plan A y el plan B. Entonces estamos planificando la fase de expansión si en un momento determinado la capacidad de las UCIs como ha pasado en la región de Lombardía en Italia para 3 millones tenían alrededor de 150 camas de UCI y llegó un momento que todas las camas de la UCI estaban ocupadas por ciudadanos que así la necesitaban nosotros si queréis el dato en Galicia somos alrededor de 2 millones y medio de gallegos tenemos 160 camas de UCI todas garantizadas absolutamente dotadas con un respirador volumétrico de altas prestaciones y el plan de expansión podemos utilizar las camas de reanimación y estamos dotando de respiradores volumétricos para tener una capacidad que prácticamente duplica a las camas de la UCI en previsión de lo que pueda suceder y siempre que se tiene un plan B hay que ir preparando el plan C por lo tanto en este momento desde el punto de vista asistencial en previsión y en el peor de los escenarios que esperamos que no suceda todos los en todas las áreas sanitarias los hospitales están preparando sus planes de contingencia para adecuar la actividad del hospital para recibir la demanda asistencial ya sabéis primero se suspenden las intervenciones ambulatorias luego se suspenden las intervenciones menos complejas y vamos adecuando la capacidad del hospital para dar respuesta a los enfermos que realmente la necesitan y estamos dotando ya con tiempo y en forma toda la tecnología sanitaria necesaria tanto la invasiva en las UCI como las BIPAPs en los servicios de urgencias también me parece que es importante lo que preguntabas antes que era nosotros que podemos hacer pues extremar la higiene de manos eso que decimos que es tan importante lavarnos las manos porque es por ahí por donde vamos a transmitir y por donde nos vamos a infectar porque nos vamos a tocar la cara y es inevitable tocarnos la cara con una mano infectada por el coronavirus nos tocamos la mucosa la nariz la boca los ojos y ya lo metemos en el interior y somos humanos y nos tocamos continuamente la cara el otro día me dieron a mí el dato que quedé asombrado nos tocamos la cara 30 veces por minuto 30 veces en un minuto nos tocamos la cara por lo tanto dejar de tocarnos la cara yo creo que es difícil tenemos que hacer el rito de tenerlo presente continuamente no me voy a tocar la cara no me voy a tocar la cara es muy difícil porque hablando cuando estás distendido o cuando estás pensando la mano se te va la cara y si te va la cara tener la mano limpia lavarnos continuamente las manos y para lavarnos continuamente la mano pues también es otro rito porque la gente se puede lavar las manos rápido y decir ya está ya me lavé las manos y ya está y la verdad es que tenemos información en todos lados y si vamos a Youtube muchas veces para ver un montón de vídeos también podemos ir a Youtube para ver cómo se lavan las manos son una serie de rituales que hay que hacer y tienes que estar durante 40 segundos lavando las manos y esta mañana me decían que una forma bueno fácil de lavarse las manos es mientras te estás lavando las manos cantar dos veces el cumpleaños feliz porque el cumpleaños feliz dura 20 segundos cantas dos veces el cumpleaños feliz y hasta los 40 segundos que tienes que estar para que el jabón haga efecto por lo tanto para todo el mundo lavarse las manos no tocarse la cara es la mejor protección el virus no está circulando libremente por Galicia los casos que tenemos son casos importados perfectamente identificados de las zonas de bueno que en este momento el virus sí que está circulando las regiones estas que todos sabemos del norte de Italia y bueno como ya dije en el territorio español desde hace unos días hay hay tres regiones en las que han declarado que hay transmisión comunitaria significativa que es Madrid que es Álava y es La Rioja bueno el foco de La Rioja y de Álava también lo tienen identificado por un funeral que hubo masivo en la provincia de Álava en donde ahí se contagiaron bueno fueron más de 600 personas y se contagiaron y a su vez transmitieron el contagio en Madrid porque es una ciudad en donde pasa muchísima gente por ella donde vuelos hasta Italia de Italia a Madrid ha habido hasta ayer creo que fue cuando cerraron el espacio aéreo para los vuelos italianos y entonces es muy difícil en una ciudad donde hay muchísima población y se mueve mucho pues hacer la contención que para nosotros que somos menos pues podemos seguir haciendo y hacerla con éxito que es lo más importante ¿Y se está dando prioridad a estos pacientes sobre otros o no necesariamente? No, no el sistema sanitario es amplio y damos respuesta a todo lo que tenemos que dar respuesta es decir las intervenciones quirúrgicas siguen realizándose con normalidad con absolutamente normalidad los sistemas de diagnóstico se están realizando con absolutamente normalidad es que en este momento aquí en Galicia tenemos muy poquitos casos muy poquitos muy poquitos entonces bueno como bien decía el director general de asistencia sanitaria los casos son poquitos y es verdad lo que sí notamos en el 061 es que las llamadas se han multiplicado pues lógicamente por la inquietud de la gente por la necesidad que tenemos ahora imperiosa en el mundo en el que vivimos de tener toda la información porque fijaros que yo creo que más informados que en este caso de cualquier otra enfermedad que haya ocurrido en cualquier otro momento la población general no va a estar es decir ahora las vías de información llegan a través de lo que sea de periódicos internet etcétera sin embargo esa ansia de más y más información ha hecho que como bien decías tú nos hayan subido las llamadas al 061 hasta casi un 40% más que un día habitual de hecho hemos puesto la consellería ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono específico para consultas sobre el coronavirus que es el 900 400 116 que todos conocéis que es un teléfono gratuito al que la gente que tenga cualquier duda informativa o con síntomas menores o de posibles contactos o no pueda llamar bueno ese teléfono pues también se ha quedado pequeño se ha quedado pequeño porque todo el mundo lo que te decía que tiene esa necesidad de un montón de dudas un montón de de cosas que pasan por nuestras cabezas y si la fiebre que tengo o la tos que tengo está relacionada o no aunque no haya viajado aunque no tenga contacto y bueno lógicamente ese miedo hace que la gente nos llame mucho ese teléfono ha tenido ayer pues por ejemplo mil llamadas en el día de ayer entonces bueno lógicamente ese teléfono se colapsa también en algún momento es un teléfono informativo y como bien decía Jorge pues lo que tenemos es que se quiera atendiendo la población los casos son poquitos entonces la situación actual que es de contención hace que nuestro sistema sanitario que es un sistema fuerte y potente priorice la atención a las urgencias y emergencias que es en este caso el 061 el 061 que es el servicio público de emergencias sanitarias tiene que priorizar eso y la gente por supuesto tendrá que entender que cuando llamas para informarte sobre el coronavirus a ese 900 que también lo recibe la central de coordinación y que también hemos reforzado en personal recursos humanos no solamente de los teleoperadores que recogen la llamada sino de los sanitarios tanto enfermeros como médicos que luego resuelven todas esas dudas y los hemos reforzado mucho hasta los niveles insospechados pues ese teléfono llega un momento de colapso y que probablemente o no te coja el teléfono o tengas que volver a llamar pasado un tiempo para volver a intentarlo lógicamente para el resto los pacientes que tengan clínica y que consideren que necesitan una atención urgente pues el 061 que es la línea que siempre tenemos que tener abierta y disponible para que todos los pacientes puedan llamar y pues consultarse o una vez consultados por el médico o por el enfermero decidirse que es lo más necesario que va a tener ese paciente si es un traslado si es enviarles a alguien a su domicilio para que les haga la prueba del coronavirus si es el caso o lo que sea la respuesta en cada momento ¿qué perciben en esas llamadas? ¿más preocupación real o más psicosis casi? bueno yo diría que a lo mejor en este momento probablemente desde que y lo digo aquí es verdad desde que ha ocurrido lo de Madrid y el País Vasco hace quizá al 50-50 si bien hasta el momento a lo mejor es más como bien decías tu psicosis y de preocupaciones no reales ahora sí que todo el mundo que ha venido de Madrid todo el mundo que ha venido del País Vasco que lógicamente sobre todo a nivel estudiantes que les han cerrado las universidades y entonces las gentes que son gallegos o incluso no gallegos se han decidido a viajar y la llamada la aluvión de llamadas de esta mañana de gente que había estado en Madrid pues no te lo puedes ni imaginar hemos tenido un momento de crisis importante porque la gente luego una vez que el 900 no le coge aunque sea informativo y no tengas ningún síntoma y estés perfectamente pues llamas al 061 entonces bueno pues lógicamente también acaban por saturar el 061 por eso bueno también tenemos que poner alguna medida de corte entonces ahora mismo probablemente el 50-50 así que hay gente que tiene síntomas menores y que se preocupan simplemente porque han venido de Madrid con síntomas menores y para que nosotros les demos la respuesta si pueden o no haberse contagiado del coronavirus y luego sigue existiendo la población gallega que no viaja no tiene contacto y que tiene sus inquietudes y su psicosis de qué va a pasar con esto porque bueno lógicamente vemos cómo va evolucionando en otras comunidades como bien decían los profesores Gestal y Regueiro y vemos que la evolución puede ser similar que es lo que esperamos el aumento de los casos en los próximos días que la población también tendrá que saber que eso va a ocurrir así sin que eso sea sinónimo de que vaya a ocurrir nada diferente de lo esperado y que el sistema sanitario no lo tenga contemplado En estos momentos la situación en el área sanitaria pues está perfectamente controlado ayer concretamente tuvimos nuestro primer caso que evidentemente importado de esto que estabais hablando de esa recomendación de no viajar pero que que se viaja y bueno y continuamos trabajando y sobre todo no solo en el hospital sino también en todos los centros de salud del área sanitaria que realmente pues como bien decía aquí José Flores pues los pacientes llaman al 061 pero también acuden a su centro más cercano que es el centro de salud y entonces bueno tenemos que hacer pues todo tipo pues también de recomendaciones indicaciones para que todos los profesionales tanto sanitarios como no sanitarios desde el PSX que recibe en la ventanilla al paciente hasta los distintos profesionales y en el hospital pues ya tomando pues todo tipo de medidas y de bueno pues comités de seguridad y salud informando de todo lo que lo que tenemos que hacer de las recomendaciones a los profesionales y a todos los trabajadores del área y en concreto del hospital y preparándonos sin duda con esos planes de contingencia ya mucho más específicos y elaborados donde ya estamos implementando pues lugares concretos y situaciones concretas que tenemos que hacer y recomendando sin duda que es lo que estamos haciendo ahora pues que el paciente que pueda estar en su domicilio aplicando esta herramienta que tenemos que es la teleasistencia domiciliaria que en este momento pues ya tenemos a nuestra primera paciente en donde perfectamente está controlada lo que son los tres parámetros de temperatura frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno y entonces intentando pues que los pacientes que puedan estar en casa pues no vengan al hospital pero que estén perfectamente controlados tanto por el profesional de enfermería como por el profesional médico y todo ese equipo de enfermeras y auxiliares que hemos dispuesto en donde pues a través del 061 del servicio de medicina preventiva pues que están acudiendo a los domicilios y a las casas de los pacientes de cualquier lugar del área sanitaria como decía el señor Flores lo previsible es que el número de casos siga aumentando en los próximos días imagino que lo que hay que evitar es eso que cunda el pánico y que la gente se ature los hospitales sin necesidad exponiendo además al resto de la población exactamente yo creo que lo principal es como bien decíamos seguro que ya se habló en la mesa pues que el paciente que está mal que llame a ese 900 el 900 si eso ya lo manda el 061 061 se pone en contacto en este caso en nuestra área sanitaria con el servicio de medicina preventiva de tal manera que ese equipo de enfermera y auxiliar acude al domicilio a cogerle la muestra el paciente queda allí se procesa en nuestro servicio de microbiología y directamente monitorizado ese tipo de pacientes pues a través de este programa de TELEA pues el irlo controlando en caso de que necesite algo si necesita ser ingresado pues evidentemente ya hacer un dispositivo en el cual ya lo tenemos de tal manera que no pase por el servicio de urgencias sino que ya pase directamente a la habitación que está ya preparada para su hospitalización en caso de que sea necesario Acabamos de adoptar una nueva que es ir a los domicilios de los pacientes que estas no existían antes pero también tenemos el de hacer las recomendaciones de las medidas preventivas que tiene que tomar el personal para evitar que la enfermedad se transmita tanto al personal como a los demás pacientes cuando un paciente con esta enfermedad ingresa en el centro pues participar en la elaboración de los protocolos hacer el seguimiento y luego también hacer el estudio de las personas que estuvieron en contacto con ese paciente para intentar minimizar la propagación de la enfermedad porque como ya se habló pues estamos todavía en fase de contención evitar que se transmita de forma sostenida en la población Nosotros hemos montado en paralelo a nuestro trabajo porque yo estaba insistiendo os lo decía Eloína ahora los pacientes de otras patologías continúan tenemos que ser conscientes es importantísimo que esto es una vía paralela que es muy importante pero que ahora mismo en Galicia el porcentaje es relativamente pequeño respecto a todo nuestro hospital así que no podemos de ninguna manera equivocarnos en cómo gastamos nuestros recursos bueno yo como jefe de servicio intento organizar el servicio cosa que a veces no es fácil nuestra labor más difícil al principio tengo que decirlo porque yo soy microbiólogo aquí Benito igual yo lo ha dicho yo no sé si Benito ha asistido a un virus nuevo sí el VIH yo que recuerde así gordo gordo cuando acababa mi especialidad ayer les decía yo a los R's pequeños míos apuntar apuntar hacer un diario algún día le contaréis a vuestros nietos que visteis nacer un nuevo virus y es así ¿no? las técnicas que nos dieron al principio eran técnicas buenas ¿vale? pero que eran para los laboratorios de microbiología un poco demasiado había que manipular mucho y aún seguimos y con muchas horas y esto requiere que los técnicos que lo hagan tengan una buena formación para nosotros fue un reto lo digo de corazón en una semana formar a cinco personas para que hicieran aquello correctamente un reto total hubo que elegir las personas porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades y poner a andar aquello ahora ya lo hacemos cuando se aprende se hace de otra manera el coronavirus nosotros lo tenemos muy organizado en tiempo y forma si no es urgente que de momento sepa yo solo ha habido uno urgente lo que yo entiendo por urgente que es que haya que dar el resultado rápido el resto se puede organizar y como se tarda tres horas y media si uno se organiza o puede ir dándole las cosas con soltura y bueno yo creo que ahora tenemos técnicas más sólidas y estamos un poco más cómodos que hace 15 días o 20 De todos modos una vez que por ejemplo que aquí confirman el positivo se hace digamos una segunda comprobación o se envían a Majadonda Es obligatorio el valor del positivo solo es el de Madrid actualmente con la legislación vigente no sé en qué acabará así que nosotros damos positivo y lo enviamos a Majadonda Tiene su justificación y es una justificación muy razonable estamos siguiendo las mismas directrices que todos los países que tienen una sanidad avanzada y las razones son dos una no solo estos virus tienen una tendencia los coronavirus en general tienen una tendencia que es a modificar partes de su secuencia genética de manera que podríamos perder la señal de la diagnóstica de los virus y esto lo garantizamos con una segunda mirada del virus y la otra es que en cualquier momento tenemos que vigilar que ocurre con los reservorios entonces esta decisión de funcionar la microbiología en todo el país en red es muy positiva y no hacemos más que lo que hacen todas las sanidades avanzadas y muchos se preguntan que posibilidades hay en caso de que llegue hasta allá de que con la llegada del buen tiempo y del calor esto remita hay una contestación técnica hay una contestación bueno o dos aspectos desde el punto de vista técnico desde el punto de vista técnico el número RU el número que nos dice el número de casos que una persona infectada puede producir durante todo el tiempo que esa persona se mantiene infecciosa se calculó para este virus en 2,2 al principio de todo cuando todos eran susceptibles muy fácil más fácil y bueno como promedio tiene un valor un poco menos uno y pico y tres y pico bien tiene un valor esto que quiere decir que cada cada infectado de promedio de promedio va a infectar a 2,2 personas cuando esto sucede y uno infecta a dos y estos dos a otros dos y otros dos crece la crece la onda bien cuando se llega al ACME es que ya no no se es capaz de infectar a dos sino que uno infecta a uno uno infecta a uno estamos arriba en el plano y cuando ya no uno no es capaz de infectar a otro sino que uno infecta a 0,75 o a 0,50 o a 0,25 estamos en la bajada de la curva bien la gripe la gripe tiene un RU de 1,1 la gripe estacional 1,5 que la gripe nosotros sabemos que la gripe estacional cuando llega el verano disminuye disminuye bien o sea que baja de uno va a ser RU menor de uno ¿no? está 1,1 1,5 está bastante cerca de uno es fácil es fácil bajar aquí no sabemos cuál es el RU ahora pensamos que debe ser bastante inferior al 2,2 pero no se han hecho estudios seroepidemiológicos que nos permitirían calcular un poco acercarnos a saber cómo se distribuye la infección en la población cómo se distribuye el porcentaje de infectados porque esta enfermedad produce muchos cuadros leves produce cuadros subclínicos y bueno y todo eso esto pues no sabemos en qué medida los cuadros subclínicos los cuadros leves parece que sí los cuadros subclínicos puede que también pero los cuadros leves transmiten transmiten la infección y se disamina bueno entonces este número este número el número real si tuviéramos esos datos se podrían hacer cálculos pero no lo tenemos pensamos que sea menos y la respuesta bueno esto fue una introducción se llama curso de epidemiología nivel nivel medio nivel medio y entonces ahora ahora la respuesta a la pregunta es imaginémonos que sea 2 con 2 o imaginémonos que sea 2 o 1 con 8 no sé conseguiremos que en verano baje de 1 de este 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 rúo este que disminuya que baje de 1 entonces si baja de 1 en verano deja de transmitirse o se transmite menos que la gripe también se sigue transmitiendo aunque se transmite se transmite menos ahora otra forma de contarlo sin curso de mediano de epidemiología las enfermedades infecciosas respiratorias los virus respiratorios son enfermedades del invierno de la época de la época fría y con humedad relativa baja más bien baja entonces en esta época esos virus les va bien y se transmiten y se transmiten además muy bien porque estamos mucho tiempo en locales cerrados estamos muy próximos en locales cerrados y entonces las gotitas pasan fácilmente de unos a otros ¿qué ocurre en verano? en verano nos vamos a la playa nos vamos al campo salimos estamos jugando al tenis etc y entonces no estamos en estas proximidades y entonces estos virus no se transmiten eficientemente no se transmiten eficientemente hay otras enfermedades del verano que son los procesos diarreicos y las dos infecciones las dos infecciones alimentarias porque andamos picoteando aquí aquí y allá entonces desde ese punto de vista a lo mejor se también con la llegada del calor del verano etc y con esos cambios pues va también a disminuir aunque hay que decirlo que en este momento no tenemos que andar por la calle no hay que andar ahora por la calle aunque haga un poco de calor ahora de momento como estamos ante la onda aisladitos en casa todo el mundo que pueda aislado en casa personas de grupos de riesgos patologías crónicas y mayores aislados en casa que es muy importante de momento tres semanas de momento tres semanas pues mira pues que porque de momento se pensó que con ese tiempo a ver si se consigue vamos a ver la cuestión clave ahora aquí es que no haya un pico que aplanemos la curva y entonces todo el mundo a cumplir las órdenes esto somos estamos nos tenemos que militarizar voluntariamente y cumplir las órdenes sin discutirlas como en el ejército las órdenes se cumplen no se discuten tenemos que aislarnos socialmente aislarnos más socialmente para que para que no haya transmisión dificultar la transmisión si dificultamos la transmisión en vez de aumentar así los casos pues aumentan así y entonces va a durar un poco más por eso antes si durar dos meses o cuatro meses el señor director que al da institución sanitaria y un servidor queremos que dure cuatro meses preferimos cuatro meses y no dos meses que si yo se puso informativo creo que foi o tema estrela no hubo outro prácticamente entonces claro eso nos da certo medo y certa preocupación es normal las personas claro o que pasa es que o que no podemos es deixarnos levar por ese medo o medo está bien para sudarnos a sobrevivir y adaptarnos entonces está bien que tomemos una serie de precauciones que nos están decindo sobre todo también bueno a mí faime certa bueno certa gracia entre comillas a forma que temos de seros humanos de levar a contraria basta que te digan que permanezas en casa y que no ensayas que te ailles para que precisamente se sacando tienes que salir de casa para todo sin embargo hay otros momentos en que pues tienes que salir y dices ojalá tuviera una semana para ordenar las cosas en casa para ver a miña peli favorita yo creo que as crisis son oportunidades y en este caso psicológicamente si hay que permanecer illados en casa pues hay que aproveitar precisamente para iso para cambiar a roupa de inverno pola de verano armario pues ver a serie favorita o ler o libro que tes pendente o facer aquelo que sempre que se eches facer e que nunca te eches tempo yo creo que é un momento para facer este tipo de cousas e luego tamén pensar que as persoas que se lle dice que permanezan ailladas na súa casa en cuarentena lóxicamente se van a sentir mal psicolóxicamente se van a sentir mal entón claro bueno pues temos que procurar que esas persoas por un lado pois lóxicamente que se comuniquen con sus familiares y demás temos moi boa tecnoloxía hoxendía temos teléfonos móviles internet chat e eu creo que eso é que hai que aproveitar o bo que temos para sacar as máximas bueno a parte positiva do negativo estes días chamábamos a atención a algúnas imaxes que vimos por exemplo en Madrid de como arrasaba a xente coas cousas no supermercado non que era así como que está pasando tamén hay que ter moito cuidado porque eu por exemplo visualicei un vídeo donde se atacaba entre comillas un supermercado e resulta que era de Santiago de Chile entón hay que ter moito cuidado e tamén non difundir aquelas cousas aqueles vídeos que nos chegan non? polas redes sociais e que contrastemos as fontes que realmente nos aseguremos de que eso é certo senón non difundamos porque a final o que sí acabamos é provocando unha sensación de descontrol cando realmente non existe ese é un xeito de sextionar este medo é unha forma sobre todo non estar pendente de toda información es decir non estar continuamente informados senón contrastar ademais as fontes do que recibimos e velo con unha certa perspectiva es decir é lógico que haxa unha preocupación é lógico que se ponha unhos medios que non son os habituais que son excepcionais pero está todo baixo control o que non podemos é ter nos unha sensación de perda de control precisamente por la cantidad de información que hai ainda que haxa moita información sobre este tema personalmente eu non me sinto amenazada eso é o que hai que pensar es decir está afectando a mí e a miña familia non tranquilidades están ponendo os medios tranquilidades se alguén eso sí tamén é conveniente decirlo es decir se alguén sente unha tristura moi alta moi grande se sente pois unha sensación de nerviosismo moi grande bueno pois que chame e que que pida ajuda se hai algo prolongado no tempo tamén porque tamén pode producir ese tipo de reaccións en algúnas persoas afecta afecto desde o momento cero en cuanto a China entra en parón de producción já tenemos un problema as primeras estimaciones claro porque hai que pensar que China é a industria do mundo entón moitas de nosas producciones dependen de bienes intermedios que se están produciendo en este país ou que a nosa industria de la moda depende de moita producción que se está realizando en ese país en algúns casos se reacciona de forma rápida en el textil lo que se hace é deslocalizar e ya buscar abrir casas alternativas que incluso pode ser un efecto positivo para a economía por exemplo gallega porque a lo mejor vuelve a aumentar a producción de textil en nuestra tierra como está pasando con outras industrias por ejemplo o alumínio entón sempre pode haber unha parte negativa na economía que luego teña unha parte positiva as primeras estimaciones de como pode afectar eso ao crecimento da economía mundial é un pouco reproducir o que já se comentou antes da crisis do SARS que o impacto económico já foi medido e se reproduz problema porque eu creo que se aventura moito esa estimación cando se produce o SARS China non chegaba ao 5% da economía mundial do PIB mundial e agora China supera o 15% ademais o contagio de China o directo o directo o maior impacto o tiene sobre o entorno o entorno do sudeste asiático pero tamén por exemplo países como Australia onde hai un impacto directo do que ocorre en China con respecto aos países e afecta máis aos países que outros a España pode afectar menos de forma directa e inmediata pero sí a outros países como Alemania como Alemania por exemplo entón ese é o primeiro punto de arranque producción industrial que está tendo problemas por o retraso eu já digo no textil feron rápidos problemas o bueno con o tema industrial é que coincidiu con o ano novo chino entón já se esperaba unha parada de producción que pasa que esa parada se prolonga cando comeza a subir a curva a curva de Gauss que é totalmente non empinada super afilada en China pero que ocorre a continuación eso é un tema de oferta un problema de oferta por falta de suministros un menor comercio internacional exportaciones que tamén nos afecta porque sobre todo España é un país exportador o comercio exterior se está vendo afectado por estes problemas pero o segundo problema é o pánico é o medo que é o que afecta directamente ás bolsas porque as bolsas non caen porque de repente eu que sei exemplo o Banco de Santander non teña beneficios é o que debería afectar ao valor da acción non hai un proceso de pánico que é o que pasa moitas veces con a bolsa hai medo son factores máis psicológicos que económicos que afectan a que as bolsas tengan estas espectaculares caídas o que hai que facer é quedarse quieto unha compañera unha amiga é que teña un fondo de inversión déjalo necesitas ese dinero non déjalo é que é que já te has pegado a la torta ósea se vendes agora vendes mal espera que a cosa volverá e además outras crisis anteriores médicas que llevaron consecuencias económicas o que demostraron é que a capacidade de recuperación ósea houve impacto en o momento pero a capacidade de recuperación das economías foi rápido tamén ósea impacto rápido pero recuperación rápida despues calma entón non vendas nada déjalo no cajón non toques tus acciones tú fondo déjalo quieto ósea non respondamos porque esa venta é o que face que a bolsa caiga e que o valor das acciones e por tanto das empresas cada vez é menor e logo tenemos o outro tamén e o sector que para mi é o máis problemático que é o turístico é o máis problemático e tamén teve o impacto inmediato porque a cancelación de eventos hai que facerla médicamente e hai que seguir as recomendaciónes sanitarias evidentemente pero teña impacto e teña impacto e falamos de grandes eventos non vamos á á agencia de vexes de noso barrio e perguntemos cancelaciónes de viaxes algunos si é certo que se posponen en o tempo os que poden pois non viajo un semana santa e me vou espero dos meses pero outros non son cancelaciónes a diario por tanto si que tenemos que tener unha capacidad de reacción para proteger á cadena en este caso máis débil que son estes pequenos autónomos pequenas empresas que já están notando unha caída de ventas cando eles teñen que seguir afrontando pagos de alquileres de salarios de empleados de seguridade social etcétera etcétera entón ou que ocorre se nos quedamos todos en casa o seguinte sector afectado qual é? a hostelería o comercio o sea o de barrio o comercio de barrio porque eu podo comprar por internet pero non me vou comprar a tienda de roupa de la esquina vale entón aí é onde temos un pouco que incidir en o que seria a resposta para que o impacto económico que já digo eu creo que é esclamaturo para dizer qual vai ser vai ser importante non nos quepa dúda vai ser importante pero a lo mejor já digo experiencias previas que sea en o momento igual que e que logo tengamos capacidade de reacción con estímulos á economía para contrarrestar esta caída de crecimento que vamos a tener que eu digo que en España e en Galicia sobre todo vai ser menor que a que se vai producir en outras economías que son máis dependentes da China e en que medida o teletrabajo que é outro termino tamén moi manido en esta crisis pode ajudar de alguna maneira as empresas a superar esta crisis vale vamos a empezar volvemos atrás sectores afectados industria servizos servizos hablanos de comercio de hostelería de servizos de agencias aí non hai teletrabajo a agricultura tampouco en a construcción tampouco entón se empezamos a sumar já nos ponemos por encima do 70% do PIB vale dentro do 30% restante tenemos onde poden facer teletrabajo servizos financieros imobiliarios de profesionales onde si se pode sempre que tengan já a capacidade porque ten que tener o sistema non é improvisado de repente non é improvisado un teletrabajo si lo poden facer as grandes empresas que já o ten pero incluso hablamos no sistema educativo comentábamos na facultade e se de repente cerramos e dixía alguien campus virtual e dixía eu si se colapsa tenemos un sistema moi bueno pero está vamos a ver está preparado para ser un complemento de un sistema presencial de enseñanza non é un sistema como o que tenen outras universidades que son únicamente online tenemos un sistema moi bueno pero que se pode colapsar de hecho tenemos picos en que se colapsa teniendo presencial vale entonces educación sistema sanitario que hablamos que son casi el 14% de la población ocupada en Galicia el personal sanitario puede hacer teletrabajo alguna cosa sí pero no todo entonces el servicio cuando hablamos de servicios financieros es que hablamos de un porcentaje muy pequeño un 14% y no todas las empresas autónomos que están contabilizados como empleo en ese sector pueden hacerlo de hecho en Europa el país que tiene más teletrabajo según Eurostat es los países bajos 14% el total del empleo que ocurre que el teletrabajo potenciarlo pues para que la gente se quede en casa está bien y además reducirá la caída de actividad en determinados sectores pero no en todos bueno llegado el momento se podría incluso si fuera necesario acordar el cierre de empresas entonces habría que buscar también mecanismos para poder compensar a empresas trabajadores etcétera igual que en algún momento también se podría tomar la decisión de como ocurre pues en Madrid o en Rioja de cerrar los centros educativos que hay que pensar y sopesar en su momento hay que ver el por qué lo haces el para qué lo haces y luego ver los efectos colaterales yo sé que después va a hablar el doctor Gestal porque tiene una opinión clara sobre este tema yo esta mañana me preocupaba una cosa que oí en la radio de la que iba a trabajar que era bueno un programa de Madrid que estaba diciendo que bueno que los niños no han ido a clase y que claro se han quedado todos con los abuelos y digo yo justo no justo esto no justo esto no a la población que hay que proteger es la población más vulnerable la más frágil los mayores de 70 años que son pluripatológicos que son crónicos es la población más susceptible y que este virus afecta con mayor letalidad por lo tanto para mí hay dos poblaciones clarísimamente que hay que proteger de este virus que es esta vulnerables crónicos pluripatológicos y los sanitarios porque sin sanitarios no podemos hacer sanidad por lo tanto para mí son los dos grandes conjuntos de personas en nuestra sociedad que hay que proteger de manera especial entonces claro yo entiendo que los niños son un gran vehículo de transmisión sobre todo porque bueno como ya se dijo antes el 80% de los casos infectados parece que son leves muy leves y un niño puede estar infectado y puede pasar por el típico catarro por el típico resfriado porque hoy no me encuentro bien pero quiero seguir jugando entonces son una gran correa de transmisión pero claro si con quien se van a quedar los niños que son los que transmiten son con los abuelos pues entonces son decisiones difíciles que habrá que pensarlas en su momento que habrá que sopesarlas en su momento y habrá que decidir y saber muy bien el por qué se toma con qué finalidad se toma durante cuánto tiempo se toma y qué otras medidas tienen que llevar añadidas por lo tanto en este momento no estamos en esa situación aquí en Galicia no nos estamos planteando el cierre de ningún colegio hemos tenido un caso positivo de un chaval escolarizado en Vigo pero rápidamente bueno el doctor Reguero sabe bien por qué es de la zona de Vigo se contactó con el entorno se contactó con el colegio se hicieron las actuaciones de vidas y el foco no prosiguió ya pasaron los días porque sabéis que la enfermedad en un periodo de dos semanas más o menos es periodo de incubación entre digo yo entre dos y catorce días o cuatro y catorce días más o menos entonces bueno si no hay más 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 afectos pues entonces van las cosas bien por lo tanto cerrar los colegios para mí me parece hay otras medidas anteriores que es evitar las aglomeraciones evitar bueno las grandes suntanzas de ciudadanos en bueno en en el ámbito deportivo ya lo sabéis en el ámbito de ocio en todos estos ámbitos pues estarán se están tomando las medidas adecuadas para evitar la transmisión en la parte que la pregunta específica del colegio todavía no nos hemos enfrentado a esa decisión por lo tanto por ahora vamos al bando para saber pues nosotros cuando queremos saber donde hay más transmisión donde se transmite más la enfermedad allá hacemos utilizamos un cálculo que llamamos tasa de ataque secundario que quiere decir que los infectados en ese ambiente en esos ambientes que son iguales pongamos ambiente domiciliario casos en un domicilio un caso y cuantos de los de los convivientes se infectan en otro domicilio otro caso cuantos convivientes hay cuantos infectan en otro y sumas todo y haces el cálculo bueno pues hay un estudio que ha hecho que ha hecho este cálculo y lo ha hecho un estudio a nivel domiciliario y encontró una tasa de ataque secundario del 35% a nivel domiciliario bien con una tasa de ataque secundario del 35% más un RU de 2.2 o 2.5 esto nos quiere decir que la mayoría de la transmisión tiene lugar a nivel domiciliario y que la transmisión fuera del ambiente domiciliario es menor en las grandes concentraciones hay unos personajes de los que se habla que se llaman super transmisores que hemos visto en distintos tipos de infecciones y los vimos también cuando fue del SARS con los coronavirus estos super transmisores son personas que son capaces de transmitirle transmitir a mucha gente entonces en esas reuniones colectivas hay ese mayor riesgo por tanto resumiendo el riesgo de transmisión a nivel domiciliario y esto porque se ha hecho el estudio pongo esto pero sin hacer este estudio lo sabemos y ya al principio de todo al principio de todo en enero estábamos echando en falta casos en personal sanitario porque eso lo necesitábamos saber si había casos en personal sanitario porque eso nos estaba indicando que había esa transmisión por contacto y esa transmisión por gotas o por aerosoles por aerosoles parece que no que no es tanto que es más por gotas entonces a nivel a nivel hospitalario también hay un riesgo elevado de transmisión de transmitir al personal sanitario y de transmitir a pacientes y bueno hay cantidad de los estudios que hay publicados hay casos de transmisión de transmisión a pacientes y de transmisión a personal sanitario en hospitales con enfermos con enfermos ingresados bueno entonces por eso por eso una de las medidas importantes es cumplir siempre con que ante la sospecha de uno estar infectado no ir al hospital ya se ha dicho muchas veces e insiste pero hay que decirlo cien mil veces el 061 se le llama ellos te dirán ah no mire lo suyo no 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 esté tranquilo que lo suyo no es nada de esto y tal o mire le vamos a mandar a los que le van a hacer las muestras pero no ir al hospital porque si vamos al hospital vamos a poder contagiar a el personal sanitario y luego no lo tenemos para que nos atienda a nosotros por eso y por otras muchas cosas y vamos a poder contagiar a pacientes que son inmuno que están más inmunodeprimidos por las patologías que les ha llevado al hospital no todo el mundo puede quedarse en el domicilio incluso aunque clínicamente no tenga condiciones pues la situación ideal que no siempre existe pues es que pueda disponer de una habitación en la que tenga baño y ventana para que se pueda airear bien para que pueda estar separada del resto de la familia pero si no la hubiera y tuviéramos muchos casos pues también existe la posibilidad y es que esté en esa habitación separado de los demás y cuando tenga que ir por ejemplo al baño pues que se coloque una mascarilla quirúrgica y que haga frecuentemente la medida fundamental que es la higiene de manos porque al final la medida fundamental es una adecuada higiene de manos entonces estas son las recomendaciones que le hacemos también le hacemos recomendaciones de cómo tienen que limpiar la habitación de cómo para la vajilla que no tienen absolutamente ningún problema que se lo pueden dejar en la puerta de la habitación para no tener que andar intercambiando pero que luego eso se puede lavar en el lavavajillas en las casas que tienen lavavajillas y se puede lavar a mano pues en las casas que no disponen de eso y lo mismo ocurre con la ropa que también tienen que manipularla con cuidado pero que se meten en la lavadora y que es el lavado el calor es suficiente para eliminar los virus yo creo que esa preocupación sí que la hay y sobre todo bueno porque siempre está cada año cada hospital a ver cuando tenemos el primero a ver cómo estamos y bueno en eso lo que hicimos es a través pues del servicio de medicina preventiva es ir por las plantas explicarle pues un poco lo que lo que comentamos pues ese lavado de manos que necesitamos y que es importantísimo como digo yo el agua y el jabón que tanto nos gusta a los gallegos pues utilizar agua y jabón y entonces bueno pues estamos haciendo pues todo ese tipo de intervenciones y luego estamos pues también en todos los hospitales y en las áreas existe un comité de seguridad y salud laboral que es evidentemente la seguridad y salud de los trabajadores y por lo tanto pues bueno ya hicimos nuestro protocolo de prevención para en caso de bueno pues de que todo el mundo tenga una información un protocolo adaptado a cada en este caso a cada hospital el del barbanza del barbanza el del en este caso el del clínico el de concho para que todos los profesionales pues tengan el acceso vamos a tener pues estamos teniendo también esas reuniones y también sobre todo pues a nivel de los mandos intermedios y sobre todo pues esos mandos intermedios tan importantes que son los hospitales las supervisoras de enfermería que son las que realmente están en contacto directo con los pacientes con las personas que van a visitarlos ya hicimos bueno pues esa esa recomendación que la hacemos siempre de que vaya una persona a visitar al paciente pero que bueno es algo que bueno que siempre van varios que están las habitaciones muchas veces pues con incluso más acompañantes que pacientes bueno pues que en este caso pues que lo llevemos un poquito más a rajatabla y bueno pues esa inquietud y esa yo creo que preocupados estamos todos todos en el sentido que bueno como vemos pues no era algo habitual quizá el nombre de de la gripe que no deja de ser también otro virus tan importante no y que nos afecta todos los años pues quizá ya suena más y entonces parece que estamos como más adaptados no y ahora pues un nuevo nombre pues nos preocupa más y bueno yo creo que en en Galicia pues al menos como bien decimos queremos y pretendemos con todas las medidas que estamos poniendo con todos los profesionales no que tenemos pues intentar eso que esa esa gráfica y esa inclinación sea pues lo más leve posible aunque sea muy larga en el tiempo que es lo que nos está haciendo bueno pues en el periodo en el que estamos y en este periodo sobre todo de de analizar esas personas con las que han estado y por lo tanto pues bueno contener en este caso la la progresión del virus considero muy importante que as familias falen cos menores que lles expliquen o que está pasando de una forma clara hay incluso bueno presentacións a consellería creo que fiso ten alguna también que falen que lles expliquen pero sobre todo adaptado a idade e o que puedan comprender e que non lles mintan vale eso una recomendación desde desde a psicología porque é importante que os rapaces se sintan seguros que no estén vendo esto como una continua amenaza entón muy importante reitero que lles informen que falen coa adaptado a súa a súa idade o que poidan entender que non lles conten cousas que non saben solamente aquelo que sabemos con certeza y tamén eles que aprendan a lavarse as mans que traballemos ese tipo de aspectos a hixiene que tamén nos vira muy ben nos coles vamos a ver las vacunas a coronavirus pueden tener dos direcciones se pode buscar unha vacuna para a población como hacemos con a gripe eso hai moitos candidatos ya que podemos manipular o virus se hai moitos candidatos ou prototipos de vacunas potencialmente positivas ou se poden vacunar aos reservorios que é por exemplo o objetivo en relación con o MERS con outro destes coronavirus que como digo son virus que conocemos desde hace tempo exactamente os humanos según os cálculos que tenemos desde 1853 aunque os últimos han salido en el 2004 e luego en el 2002 y 2012 entón lo que tiene que entender la gente é algo que probablemente pasa desapercibido tenemos magníficos sistemas diagnósticos basados en biología molecular pero están saliendo os primeros casos que han sido capaces de superar as altas dosis del virus están saliendo en la China os primeros pacientes que han pasado unha infección importante non tenemos sistemas todavía de serología que nos permitan conocer exactamente como se van a comportar os anticuerpos se los hai ou a defensa neutralizante contra o virus de tal maneira que previsiblemente é un campo en desarrollo en este momento e moitas publicaciones van a ir en esa línea e o hecho é que non tenemos técnicas de valoración serológica que son imprescindibles para poder plantear de cualquier vacuna porque todavía estamos empezando tanto o virus a conocer a nosotros como a nosotros a conocer o virus cando tengamos estas herramientas seremos capaces rápidamente de validar os test serológicos e entón sabremos moito máis de que é o que vai a pasar e que interés pode tener para nosotros generar vacunas bueno en este momento tenemos en nuestros hospitales pacientes y diagnosticamos todos los días niños con coronavirus en el E63 pacientes con el OC43 pacientes con el HKU1 y lo que no hemos visto es el 226 229E pero hay otros coronavirus en circulación tenemos 30 virus respiratorios en circulación habrá que valorar si nos interesa según como evolucione el virus y según como evolucione o como aprendamos que funciona nuestro sistema de defensa si vale la pena generar un plan de vacunas que llevará tiempo esfuerzo industrial análisis de riesgos para la población porque lo que hay que entender es que el reservorio hasta ahora conocido del virus es el rinolopus sinensis que es un murciélago y tiene la costumbre de vivir en grupos de 9 millones y vacunar en cavernas entonces vacunar 9 millones seguro que a alguien se le ocurrirán buenas ideas pero es complicado entonces sí es posible que en algún momento nos tengamos que plantear el interés de una vacuna pero todavía tenemos estamos en una fase muy inicial de la enfermedad tenemos magníficos expertos trabajando en eso y básicamente el trabajo consiste en esto en entender si vamos a necesitar una vacuna no tanto en si tenemos que producirla ya porque a lo mejor esto termina en que no necesitamos producir una vacuna que es lo que pasa al menos con otros cuatro coronavirus que ya están circulando claro un termómetro de que está pasando con la economía mundial es la caída de la venta de barreras de petróleo y eso que afecta al precio del petróleo que era uno de los grandes riesgos para el crecimiento económico del año 2020 que estaba subiendo entonces de repente frena y por lo menos hay algo que amortigua otros efectos que es que el petróleo está cayendo aunque es cierto que es por falta de demanda entonces la economía siempre tienes una cosa que juega más otra que juega menos y el tema de saber la suma total que dependerá mucho yo creo que de la duración de de la epidemia del control de la misma y ya digo y del sentido común al final de toda la sociedad pues en uno de los últimos artículos que leí lunes no leí el porque estos días estuve tan ocupado que no me han dejado ni un momento para lo digo de verdad ni un momento ayer me acosté a las dos de la mañana esto que no salga en ningún sitio pero ayer me acosté ya habían dado las dos de la mañana contestando cuestionarios de periódicos y de tal bueno el tema entre las cosas hay un estudio en pocos pacientes y tal en los que se ha visto que la mayor comunican esto esto habrá que ver si es verdad o no pero esto tiene un mensaje importante que la mayor carga viral esto no es lo que hay que decir en el mensaje pero esto es el fundamento del mensaje la mayor carga viral se tiene cuando se inicia la clínica al inicio de la clínica si esto es verdad quiere decir que durante el periodo de incubación al menos los dos últimos días de incubación cuatro, cinco, seis días cuatro, cinco es lo más común ya los dos últimos días ya está eliminando virus bueno nosotros ahí no podemos hacer nada porque puedo ser yo y aquí estoy o sea yo no en este momento yo no se puede hacer nada pero hay un mensaje que sí que se puede hacer si la persona cuando inicia la enfermedad es cuando es más contagioso porque es cuando elimina más cantidad de virus hay que mandarle el mensaje a la población el mensaje siguiente cuando uno sospeche que puede estar iniciando la enfermedad debe con una sospecha fundada ponerlo en comunicación del 061 buscar el apoyo técnico del 061 y si el 061 entiende que puede ser el comienzo de la enfermedad debe ya inmediatamente aislarse socialmente del resto de los miembros de casa evitar esta enfermedad tiene que llamar comienzo insidioso insidioso quiere decir que no es un comienzo brusco que es un comienzo lento entonces este mensaje es muy importante cuando uno sospeche que está iniciando la enfermedad debe de aislarse socialmente bien para que no contagiar a nadie más después ya los del 061 le darán una mascarilla le tomarán las muestras todo eso le darán las instrucciones lavarán manos importante sospecha 061 y aislarse tal que luego no era bueno no pasa nada ese es un mensaje importante para la población y continuamente estamos lanzando este mensaje y continuamente estamos viendo gente sana por la calle con mascarilla gente sana por todos vamos mascarillas por todos lados para quien no tiene que utilizarlas que es también un efecto no sé si social o curioso ¿no? como al ponernos algo en la cara creemos que estamos más protegidos es todo lo contrario porque para ponerte una mascarilla te tocas la cara y hemos quedado que no hay que tocarse la cara entonces yo vuelvo yo creo que mi mensaje sería la riqueza de los países árabes es el petróleo no cabe duda la riqueza de Galicia es el agua utilizámosla lavémonos las manos y lavémonos las manos con agua abundante agua abundante muchas veces al día todas las que quieras que es la mejor forma de protegernos aquí en Galicia no tenemos restricciones de agua por lo tanto es nuestra riqueza nuestra riqueza natural en este caso utilizámosla vamos a ver la riqueza